Abrimos la agenda diocesana de estos días con el encuentro que mantendrá este sábado el señor arzobispo de Toledo con sacerdotes, conciliarios y miembros de la Acción Católica General del Archidiócesis de Toledo. El Salón de Concilios acoge este acto que comenzará a las diez y media de la mañana. Representado por los pastores de parrillas, la Iglesia de San Juan de los Reyes acoge el auto de Navidad, representación del nacimiento de Nuestro Señor, la Cofradía Internacional de Investigadores del Santo Cristo de la Oliva, lo organiza este sábado a las ocho de la tarde. Mientras, continúa también la visita pastoral en la parroquia de San Juan de la Cruz. A lo largo del fin de semana, el señor arzobispo se reunirá con los adolescentes, con los jóvenes y con las familias de esta comunidad, que con el rezo de las segundas vísperas del domingo despedirá ese día al prelado toledano. Porque después, don Francisco Cerro asistirá el domingo en la Catedral Primada de Toledo a la representación del auto de pastores y canto y danza de la Sibila, de procedencia mozárabe, que comenzará a las siete y media de la tarde. Corazones Sorantes es el título del concierto que interpretará la soprano Monserrat Caballé Martí el próximo lunes 20 de diciembre a las siete y media de la tarde. La Catedral Primada acoge este concierto navideño que alcanza su quinta edición y que está organizado por la esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, a beneficio de los monasterios de clausura diocesanos. Las entradas se pueden adquirir en la librería pastoral diocesana.